En la película de eso, la forma que Pennywise toma para asustar a Stan Lee es la de una horrible mujer deformada, que se encuentra representada en un cuadro que cuelga de la oficina de su papá y a la cual le tiene mucho miedo. Al tratarse de la oficina de un rabino, lo primero que viene a la mente es que ese cuadro representa a Lilith, un antiguo demonio femenino del folclore judío y cuyo origen se remonta a unos 5000 años al pasado hasta la mitología sumeria. Sin embargo, esta hipótesis, aunque razonable, resulta ser completamente falsa. ¿Cuál es entonces la verdadera historia detrás de esta mujer? Afortunadamente, este es un misterio que ya se encuentra completamente resuelto y que expondremos en este video. Los orígenes de la mujer del cuadro se remontan a la niñez del director de la película de eso, el argentino Andrés Muschietti. Él cuenta que en la casa de su infancia había un cuadro al que le tenía mucho miedo. En él se representaba una mujer, pero con sus proporciones corporales muy alteradas, un cuello muy largo, la cabeza deformada y ojos de apariencia vacía. Años después, cuando Muschietti se convirtió en cineasta, decidió llevar este antiguo miedo a la pantalla, pero antes de ver cómo lo hizo, conozcamos al artista que pintó el cuadro de sus pesadillas, Amedeo Modigliani. Este artista italiano que vivió alrededor del año 1900 fue de existencia breve. Murió de meningitis por tuberculosis a los 35 años de edad y aunque su arte fue poco apreciado en vida, hoy sus pinturas se valoran en millones de dólares. Su vida fue atormentada y sumamente apasionada, su estilo peculiar y único, no pudiendo ser asimilado al de ninguna corriente de la época, a pesar de lo cual se puede decir que fue parte de la vanguardia, como lo fue el fobismo, el cubismo o el futurismo. Sus obras eran principalmente retratos y desnudos de mujeres representadas con proporciones antinaturales, con sus cuellos y cabezas curvados y alargados y sus ojos vacíos. Esto significa que lo que Andy Muschietti veía de niño no era un monstruo pintado en un cuadro, sino la representación de un estilo artístico, aunque como él mismo ha dicho, yo pensaba que encontrarme con esta mujer en la vida real me volvería loco, pues como niño tú no puedes ver el estilo de un artista, ves un monstruo. Eso sí, hay que decir que la mujer del cuadro de la película de eso no es una pintura original de Amedeo Modigliani, tan solo está inspirada en su obra. Como sea, para muchos resultará una sorpresa saber que la primera vez que Andy Muschietti llevó a la mujer de sus pesadillas a la pantalla no fue para la película de eso, sino para su anterior y primer film, Mamá de 2013. Este se trata del fantasma de una mujer que murió con su cuerpo horriblemente lastimado al caer junto con su bebé por un precipicio. Este espectro luego se convierte en el protector de unas niñas perdidas que encuentran una cabaña en el bosque. Cuatro años después, cuando le ofrecieron la filmación de eso, decidió revivir la idea de usar a la mujer del cuadro, aunque esto lo obligó a hacer un cambio, ya que en el libro lo que Stanley ve como manifestación de Pennywise no es a una mujer monstruosa, sino a unos niños que murieron en la torre depósito de agua de Terry. Ya solo nos falta hablar de un detalle más, el más importante para los fines del video. ¿Quién es la actriz que hizo el papel del monstruo? Quizás muchos pensarán que el monstruo de la mujer del cuadro en eso se creó al 100% por computadora, pero en realidad se usó la técnica de captura de movimiento empleando como modelo a una actriz real. Si nos fijamos en los créditos de la película, veremos que este ser monstruoso es nombrado como Judith y a la actriz que lo encarna Tatum Lee. Pero, ¿quién es ella? Se trata de una actriz y modelo canadiense de teatro cuyo único papel en el cine fue precisamente para la película de eso. Son muy pocos los datos que se conocen de ella, y ni siquiera se sabe cuál es su edad. Se puede acceder a su página de Facebook y de Instagram, donde se encontrarán unos pocos de sus videos y fotos. Y sin embargo, no hay ninguna duda de que ella es quien encarna a Judith, la mujer del cuadro de eso, con lo cual podemos declarar totalmente resuelto este pequeño misterio. ¡Gracias por ver el video!